En esta Navidad llena de ofertas, ¡Órrele, ¡Órrele! ¡A ESMART! Pierna de pollo con muslo fresca a $21.99, chamberete de res a $109.99, huevo San Juan a $83.99, aceite Super Value a $33.99. ¡Vive la Navidad en ESMART! En esta Navidad llena de ofertas, ¡Órrele, ¡Órrele! ¡A ESMART! Vino navideño Majestic a $462.99, luces navideñas a $94.99, cubeta navideña a $24.99, esperas Christmas Elegance a $214.99. ¡Vive la Navidad en ESMART! Este dos y dos. En ESMART, ¡Órrele, ¡Órrele! A los tres días de frutas y verduras en esta Navidad llena de ofertas, plátano a $14.99, manzana golden a $13.99, tomates a la deda a $19.99, aguacate jaza a $49.99, ¡Vive la Navidad en ESMART! ¡Órrele, ¡Órrele! ¡Órrele, 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 ¡Órrele! ¡Órrele, ¡Órrele, ¡Órrele! ¡Órrele, ¡Órrele, ¡Órrele! ¡Órrele, ¡Órrele! Pierna de cerdo con hueso a $46.99, papel higiénico Kleenex a $15.99, daunia a $16.99, hace uno para todos a $139.99. ¡Vive la Navidad en ESMART!